Sí, mira, hay retos muy importantes que como sociedad tenemos que unificar esfuerzos, tenemos que sumar voluntades. Hay por ahí algunas situaciones como el agua que está escaseando y creo que es el principal de los retos. Está el tema de seguridad en lo que es el robo a casa habitación, otro reto muy importante. Y para el municipio de Rincón y Cocío también parte importantísimo lo que es la infraestructura en estos municipios. En cuestión del agua, una de las propuestas es gestionar más recursos precisamente para reforzar el OAPAS allá en Rincón de Romos y exista un mayor abastecimiento a las comunidades que ya están padeciendo de este vital líquido. En cuestión de seguridad, bueno, allá tenemos el compromiso con la gente también para gestionar lo que son más cámaras de videovigilancia y así prevenir algunas situaciones de riesgo.